Pidiendo por todos, porque en verdad... Hola a todos, aquí estoy de nuevo para darles buenas noticias, porque me habló mi papá. Encontraron una forma de comunicarse, porque les dijeron a los vecinos que en la parte de arriba había algo de señal. Y me llamó, me dijo que está bien, que mi hermano está bien, que están juntos. Cada uno estuvo en su departamento en la noche cuando sucedió esto. Sufrieron daños en sus viviendas. Me dice mi papá que corrió con suerte, porque el departamento donde él vive, está en mejores condiciones que las de sus vecinos, que tristemente a sus vecinos, pues, casi todo se destrozó. Pero que es tan bien que no hay pérdidas en el edificio donde él vive. Y en el de mi hermano tampoco. Y bueno, pues, decirles que muchas gracias, que gracias por sus buenos deseos, por sus oraciones. Hay que seguir pidiendo por todos, porque en verdad la situación está muy triste. Está devastado, como lo han visto en las noticias. Hay que juntar víveres para ayudar a nuestra gente. Ellos, pues, no pueden salir. Muchos no se han enterado que hay señal en diferentes zonas, pero decirles que estén tranquilos, que tengan fe. Y si podemos apoyar a nuestros hermanos y a la gente que nos necesita de Guerrero de Acapulco, hay que hacerlo, porque en verdad está muy grave. Yo sé que lo han visto en las noticias, está terrible. Y, pues, muchos no pueden salir porque las calles, pues, están llenas de lodo, de árboles, de palmeras, de piedras. Hay que tener paciencia y, sobre todo, mucha fe. Muchas gracias.